Hola, soy jugador de apachas, me llamo Reinaldo Tlaxiaco-Shane, ahí en Ria Costa, de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Bueno, la anécdota que voy a contar es cuando... ¿Por qué me empezó a gustar el básquetbol? Pues mi papá salía en muchos torneos y recuerdo que en una mañana llegó con el jugador Tyler y a mí no me gustaba ir a... No me gustaba el básquet, entonces lo vi muy alto, lo vi muy grande y me impresionó, entonces mi papá dijo, pues vamos a la cancha. Yo siempre le decía que no, entonces le dije, pues vamos. Quería ir a ver a... a ver jugar a Tyler, a ver qué hacía. Entonces esa es la razón por la que empecé a jugar. Bueno, y quería mandar saludos a la familia Aguirre y a todo el Club Apaches que está allá en Tlaxiaco apoyándonos en las transmisiones del Pollo Supremo siempre.